Música Mira Ramón, empecemos hablando de cuando yo te conocía para el año 98 Te veía ahí en la UCA haciendo un performance de repente, frejando con Ariel Bravo Me acuerdo de canciones que cantabas como La Guatusa de Caín, por ejemplo Que es una canción que creo que ya no la hace desde hace años Música Música Hay una parte del país que está podrido Hay una parte de la gente que hace ruido Y es que este ruido herido la mar ha vivido Sin libido, sin sexo, sin perdón Bueno yo creo que pues como todo comienzo era A veces uno no lo miraba ni siquiera como un comienzo Simplemente hacía una cosa que le gustaba hacer Que tenía que ver con música, que nos gustaba Por todo el tema de la familia, de la herencia y no sé qué Hoy creo que continuamos haciendo la música Porque simplemente tenemos el deseo, la necesidad de hacerlo Estábamos hablando de que vos tenés un montón de videos Y me gustaría como verme, ¿no? Qué es lo que uno hacía, cuál es la intención Es ahí donde uno va a aprender como a reconocer lo que Lo que ha hecho era divertido Creo que eran propuestas nuevas, por lo menos en nuestra generación Perros son popo por las paredes Se anda moviendo como un gato equilibrado Mano, porque no es tonto, es muy astuto Como los perros de las calles de Managua Que andan sudando la gota gorda Cruzando calles, comiendo bolsas Tragando cualquier cosa Porque para cada uno de nosotros una cosa es cualquier cosa Diferente Nuestra mente Perros son popo, anda ocupando Esos lugares que ya están abandonados Dados, como tu mente, como tus piernas Como tus labios, pobres rojos derrotados Que no son humanos, son alienados Por la pobreza, por la pereza De un político capullo, hijo de puta Y que no es nada tuyo Que no es pariente Y que con raba y saña clavará sus dientes Aquí en tu vientre Ven a sanarte la herida Podrida que tiene el alma Ven a sanarte la herida Podrida que tiene el alma Ven a sanarte la herida Podrida que tiene el alma Ven a sanarte la herida Podrida que tiene el alma ¿Cuál ha sido la influencia que ha habido particularmente de tus dos tíos, Carlos, Luis Enrique Dentro de tu música, dentro de tu proyecto Y dentro de vos mismo pues, como persona ¿En qué te ha ayudado el gran legado musical que ellos han dejado para desarrollar tu música y tu persona? Bueno, lo de ellos pues evidentemente es como lo más sólido Que uno ha adquirido de muy cerca Creo que al final es la gran dirección que uno toma Es la herencia de mis tíos, de mi tío Carlos, de mi tío Luis Enrique De mi padre, de mis otros tíos, también mis tías que también hacen cosas de música, de pintura Ramón es un tipo que tiene una sensibilidad Y una inteligencia al escribir, impresionante Y yo soy admirador de su trabajo y se lo he dicho Creo que tiene una voz que es de él No se parece a nadie Creo que lo que hace es muy de él también Es muy personal, es muy su sentir y su cabeza Lo que él escucha Es lo que él hace y no se parece a nadie Creo que lo más difícil como artista es lograr una identidad Una identidad propia Sobre todo cuando vienes de una familia donde ha habido tanto éxito Pero yo creo que Ramón no tiene problema con eso Porque él es él O sea, no tiene nada que ver ni con lo que yo hago Ni con lo que hacen mis tíos Él es él, Ramón es Ramón Independientemente de que sea familia nuestra, por supuesto Que nos sentimos muy orgullosos de eso Y muy felices De que todo un esfuerzo de años Que no son meses, son años Y cuando digo años, son muchos más años de lo que ustedes piensan Desde que le regalamos la primera guitarra a Ramón Estoy hablando de 1985, por ahí quizás Nosotros ya adivinamos en él un interés, una sensibilidad Que nos ha sorprendido es cierto Porque creo que en el menor tiempo que el que nosotros esperamos Ha trascendido su obra, su música, sus textos Sus canciones, su actitud en el escenario Su compromiso social Su compromiso como músico con él mismo Es decir, Perro Son Popo es él mismo Es su proyecto Es su compromiso, su visión de la vida a través de la música Creo que al final es la gran dirección que uno toma La herencia de mis tíos De mi tío Carlos, de mi tío Luis Enrique De mi padre, de mis otros tíos también De mis tíos que también hacen cosas de música, de pintura Y después yo he escuchado de todo Yo siempre voy a ser un cantautor Creo que ahora hay más cantautores Que experimentan más con otros tipos de música Con otras influencias Entonces yo creo que mis influencias es como un poco de todo Es un abanico de varias, de rock No sé si de jazz, es mucho de cantautores Me gusta mucho el tema de las letras, de los buenos letristas No escucho mucha música que tenga letras malas Pues no me gusta El amor es una bolsa de recuerdos Es un grito, una mirada entre los dos Es un abismo sin final El esfuerzo de tus manos con las mías La caricia de un buen beso y sin medida Es sentirse más que dos cuando caminas Es gastarse en una boca el corazón A mí me gustaría que Perroso Popo tomase un riel de rock y no pop Porque por eso rock mata pop Yo soy fan de Perroso Popo, me gusta Ramón me gusta como canta, como escribir, todo lo que vos querrás Pero no me gusta pop Para vos, un artista nicaragüense además Que llega a esta altura de llegar a ser nominado en Grammy Latinoamericano ¿Qué significó para vos esta gran experiencia? Pues ya de verte entre los mejores músicos del planeta Porque para que llegue a los Grammy Es que ya podés ponerte una categoría mundial No, es que es una categoría mundial La ceremonia, pues ¿Cómo fue tu experiencia en esa ceremonia de los Grammy Latinoamericanos? Bueno, los Grammy obedece a una industria de la discografía Eso, claro Hay muchas cosas interesantes Otras cosas que para mí no son interesantes Es un reconocimiento a nivel internacional importante La simple nominación ya es una cuestión lograda Es importante, puede ser para alguna gente será importante Para otras, pues no Es decir, el peso que tiene la etiqueta de la nominación en Estados Unidos No es el mismo peso que puede tener en Centroamérica Pues dudo mucho que en Latinoamérica Entonces, para algunas partes sirve Para otras partes no tiene una gran importancia En lo personal me parece importante Está bueno, ¿no? Que la música nicaragüense se haya premiado, se haya valorado Está bueno que ya hemos llegado hasta ahí Eso es un camino por recorrer Esta fue la primera entrada Cuando a uno lo nominan normalmente Y tu próximo disco El siguiente trabajo que vos presentes a la Academia Tienes el derecho de presentarlo Ya de alguna manera te toman en cuenta Porque ya tenés esa etiqueta Entonces, ¿podés volver a salir nominado? No, pues no, pero ya te leen, ya te ponen en otro sitio Yo creo que para, como te decía Para unas cosas funciona Y para otras no es que no funcione Simplemente que es una cosa más ¿Y cómo es toda la ceremonia? Bien, una gran producción, eso es enorme Pero siendo un músico de carrera Influenciando a cientos de muchachos que aquí practican música Y especialmente los que hacen la flauta Siendo un maestro ya de generaciones como músico ¿Cuál es tu opinión sobre Perros son Popo Y este proyecto que vienen a hacer hoy en día? En primer lugar te aclaro para que te des cuenta Que estás hablando con músicos de muy alto nivel De colesterol, sí ¿Y qué opino sobre Perros son Popo? El Perros son Popo es un animal benéfico Y no hay que satanizarlo porque contribuye Y esto no es broma Al nivel ecológico Al equilibrio ecológico en una casa De la misma manera el grupo Perros son Popo en la música Creo que está juntando por primera vez En la vida en Nicaragua La corriente rockera, la corriente moderna de ellos Tremendamente juvenil Y además dentro de la nicaraguanidad Porque ahora muchos andamos de matamama Pero ellos son modernos y son nicas Eso es lindo Hola yo soy Perros son Popo Y les envío un saludo inmenso Aquí desde el lado oscuro Hoy cada día que pasa la vida es más dura El tráfico te mata policía dura Maquiladoras que costuran huesos Maquiladoras para tu progreso Hay grupos fuertes que nos presionan Que nos reducen el alimento La democracia y el armamento Pues pronto se nos dejan en la paz y preocupen Pues pronto viene el tiro de gracia La economía politizada baja Va a la derecha como a la izquierda Y por el centro va tanta gente Que nunca nunca les queda nada Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca le queda nada Quiere tu país, quiera tu país Hoy cada día que pasa la vida inmatura y Nicaragua muere en la locura Del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial Tenemos que abrir esos muros del miedo, poner e imponer nuestra propia palabra Y a los políticos y dirigentes que no rejuntan ya tanta gente Que se comporten como la gente, pues pronto viene el tiro de gracia La economía politizada baba, pa' la derecha como a la izquierda Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca le queda nada Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca le queda nada Quiere tu país, quiera tu país Quiere tu país, quiera tu país Quiere lo, quiere lo, quiere a tu país Mujer agua en tu carita, la malita de tu querer Mujer agua en tu carita, la malita de tu querer